Tus ojos, tu sonrisa y tu mirada elevan hasta un cielo donde tú estás Tu brillo mágico nos hace palpitar, el mundo te amará con ese caminar Y si tú te entregues con cariño, sabidura y pasión Por donde pasas vas dejando tu color, tus líneas dan mensajes de alegría y amor Sofía, tú eres una estrella, un ángel celestial Y no hay razón para no poderte admirar, divina tu sonrisa que hace palpitar Sofía, si un ángel los viniera a visitar Tendrían tus mismos ojos, tu cara y tu voz Bendito aquel vientre, bendito aquel momento Bendito Dios por esa cara angelical Y si tú te entregues con cariño, sabidura y pasión Por donde pasas vas dejando tu color Y tus líneas dan mensajes de alegría y amor Sofía, tú eres una estrella, un ángel celestial Y no hay razón para no poderte admirar, divina tu sonrisa que hace palpitar Sofía, si un ángel nos viniera a visitar Tendrían tus mismos ojos, tu cara y tu voz Bendito aquel vientre, bendito aquel momento Bendito Dios por esa cara angelical Y bendito aquel momento, bendito aquel vientre Bendito Dios por esa cara angelical